Cuando conocí una toma santo de sensaciones, me di cuenta que estaba viviendo un niño y era feliz. Y mi alma me sentía disimila y de pronto renací. No importa cuánto tiempo nos quede, no importa lo que hacemos con él. ¿Quieres éxtasis? Dícese. 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 Mi corazón cambia el corazón ¿Por qué sabías en esa vida? Madre, escúchame bien Esta es la última vez Que hago todo el madurez Hoy tienes todo lo que tenías Y ahorita lo bendiga Tengo que sentirás Dejas darme los labios Y amar Esta noche es como para la calle Con la familia, no hay problema por nadie Súbame la tusa hasta que salga el sol Esta noche es como para mí No sé para ti, no hay que saludarme Con toda parte, quien quiera en lugar Que pase, que pase Mamá mía Mamá mía Mamá mía Mamá mía Mamá mía Mamá mía Mua Mua No voy a decidir tener todos a mis pies Ya no olvides voy a bajar atrás No voy a bajar 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 Vario contigo en el pan Solando la cruza Hasta que salga el sol Esta noche tú vas a brindarme No sé para ti no me vas a enojarme No me acuerdo de amor ¿Qué pasa conmigo? ¡Gracias! 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 Gracias.